New One, Old School, Crisaman Reggae, R.D. Records, Brusel, Fran Costa Rica Tú eres mi guía, gracias te doy, gracias te doy, señor Lo que intentarán, cómo podrá callar Lo que tú hiciste me hiciera como querer tapar El sol que está en el cielo solo con el pulgar Tú que lo puedes todo, tú puedes calmar el mar Me diste la oportunidad de regresar De ese mundo perdido y lejos de la realidad Donde todo es ficticio y reina la oscuridad Donde lo único cierto que siente no puedes más Y es que lo tienes todo, pero nada te llenan Es que lo pruebas todo para calmar esa pena Pero todo se acaba y vuelve a la misma cena Aquello que en la noche mi hermano te desespera Pero el señor te mira, te quiere mostrar la senda Él quiere rescatarte, ofrecerte una vida nueva Como la que me ha dado ahora con tu boca con pies Y que todo lo puedo, mi roca, mi fortaleza Gracias, señor, por haberme llamado aún Gracias, señor, por haberme escuchado aún Gracias, señor, ya que tú eres mi guía Gracias te doy, gracias te doy, señor Gracias te doy por haberme limpiado aún Gracias, señor, por haberme sanado aún Gracias, señor, ya que tú eres mi guía Gracias te doy, gracias te doy, señores Es que todo ha cambiado donde camina mis pies Que no es un valle de muerte como en el que estuve ayer Mi Dios me dio la fuerza para poder vencer Todo lo que se oponga, pero en el nombre de Él Pues con mi propia fuerza, mi hermano, yo lo intenté Lo digo por experiencia, más de una vez fracasé Mas tu misericordia fue quien me puso de pie Él quiere mostrarte algo para que mires también Entonces podrás ver todo lo que observé Lo que estaba perdiéndome porque nunca miré Es tan grande su amor que te quita la sed Él te llena por dentro, no tardes en conocer Gracias, señor, por haberme llamado aún Gracias, señor, por haberme escuchado aún Gracias, señor, ya que tú eres mi guía Gracias te doy, gracias te doy, señor Gracias te doy por haberme limpiado aún Gracias, señor, por haberme sanado aún Gracias, señor, ya que tú eres mi guía Gracias te doy, gracias te doy, señor Porque la justicia solo a ti pertenece Tú que eres el mismo del que multiplico peces Tal vez la carencia la tornas en abundancia Te conviertes en el costa una de tus palabras Señor de los cielos, vienes a la tierra Dejándolo todo para cumplir una meta Sin que mereciera, me diste esperanza Con planes de vida eterna, pagas la fianza Gracias Señor por haberme llamado aún Gracias Señor por haberme escuchado aún Gracias Señor, ya que tú eres mi guía Gracias te doy, gracias te doy Señor Gracias te doy por haberme limpiado aún Gracias te doy por haberme sanado aún Gracias Señor, ya que tú eres mi guía Gracias te doy, gracias te doy Señor